Salón de eventos, Copetín y Violeta Margarita Cumpleaños, reuniones, despedidas, bautismos, comuniones Vení a festejar con nosotros, Sarmiento 190 Copetín y Violeta Margarita Teléfono 024-7715-6637-52 Salón de eventos, Copetín y Violeta Margarita Sarmiento 190, Salón de eventos, Copetín y Violeta Margarita Vamos, vamos todos a jurar, tu cumpleaños a festejar Con Copetín y Violeta Margarita, vení con nosotros a disfrutar Vamos, vamos